En Turismo Carretera hay tres tandas de series que sumadas a los resultados de las clasificaciones determinan la ubicación en la grilla para la carrera final. José Luis es el primero de los de Palma en disputar su serie. Río Cuarto es un circuito veloz debido a su extensa recta principal. La primera curva es una horquilla y el cuarto viraje es la famosa curva de la tranquera, donde existe un alto riesgo de despiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? No vale la pena José Luis. Debemos que hay un respechaje directo, no tenemos que darle la pena. ¿Quién quiere decir qué hace cuando le cambien? ¡No quiere decir qué hace cuando le cambien? ¡Abajo! No la cambiamos porque no quería seguir Mi tele no tiene experiencia en el TC y bueno eso hace que a lo mejor haya un poco de que no saben para qué lado errar No se la hice cambiar porque no quería seguir Pero la vuelta porque si no se la arrega Ya le dije para qué no va a seguir Seguí igual Vamos a seguir con la vuelta ¿No escuchamos? Creo que a lo mejor lo que le faltaría sería alguien que le organice mejor las cosas a José Luis Porque José Luis es un tipo que no se conforma con andar atrás Al no encontrarse en condiciones de competir en el repechaje José Luis queda fuera de la final en Río Cuarto En Arrecifes las mujeres han seguido las incidencias de la carrera por televisión Hoy en la tarde me llamaron por teléfono a casa Un hombre llamó diciendo que quería trabajar de mecánico de José Si necesita que me avise que le mando el teléfono No, pero dice que ya trabajó con José Bueno, entonces que no se presente Que hasta ahora las cosas no le fueron tan bien Entonces lo que pasó, que se retire No, pero trabajó más así con José En este momento José Luis no gana carreras porque no tiene un equipo como la gente Porque José, vos viste, que tiene una personalidad Primero humana y después de competencia Le cuesta siempre desprenderse de los equipos, de la gente Entonces tira, viste, hasta que ya se te... No va Y bueno José dice que por ahí es tan buena persona Que termina con que no quiere hacer mal a nadie Y a veces en el automovilismo es necesario tener un poco de esa maldad Porque no todos son buenos ¿Va a llamar un patrón? Mentiro, que no van a alargar si no voy yo para allá No voy a agarrar ni ala Me da ganar con presión alta Yo me la fui a tomar y estaba a 14.8 ¿Cuándo? Ayer Yo hoy sigo con la misma, 15.9 Así que hoy tratá de no ganar porque se me revieron todas las balas A ver, me metí para abajo Tienes que dejar de fumar Algo, ¿alguna foto? Va a ser una serie difícil Somos pilotos los que estamos largando, todos complicados Norberto, yo, Patricio, el Pato Silva, todos queremos ganar En esta última serie, Marcos y Patricio parten desde la primera y segunda fila En discusión, la posición líder en la carrera final Vamos a poner en marcha Va a cambiar el semáforo Se está acercando al semáforo Se largaron Un otro, por favor Marcos, 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 Marcos Le dolieron Los kilos al dos Estamos a bordo de la otra Fontana Se le viene ahora Habrá que seguir el ritmo Se pasa de largo Norberto Se pasa de largo y pierde posiciones Lucha de hermanos En esta primera serie Marcos y Patricio de Palma Se puede escapar, Marcos Lo tiene muy cerquita Patricio, su hermano Pueden ser hermanos Todo lo que quieran Pero Los dos quieren ganar Se le mete, se le mete, se le mete Porque nos queda la cuerda No pudo el Patricio, casi, eh No, 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 no No, 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 no Dos vueltas finales El Patricio tiene que salir más pegado a Marcos Vamos, c***o Nos vamos Regreso con victoria parcial Hasta el momento para Marcos Y para el manel TSE Termina acá Esta vuelta Va a ganar Marcos, va a ganar Va a ganar sobre la recta Va a ganar ¡Ganó! 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 Por quinta vez en su trayectoria deportiva Patricio y Marcos Salen de la primera fila En una grilla final Marcos Marcos de Palma Felicitaciones Volviste De este competito De ausencia Con la victoria Como menos un placer Y bien La gente esperaba un buen regreso No sé si el regreso Iba a ser tan bueno Como lo que sucedió Pero por suerte Pudimos pasarlo a Norberto En la primera curva Y hicimos una serie rápida Buena Y creí que mi hermano Me iba a cuidar la espalda Pero no Me tuve que poner la ropa Paquina Y a laburar con mi hermano También Muy buena serie Lo que pasa es que Marcos empezó a mirar mucho Por los espejos Y preferí Que mirara para adelante Antes de que para atrás Y poder hacer una serie rápida Que era lo importante Para poder largar bien Gracias La serie me la ganó Marcos Pero al final Se la gano yo O porque lo paso O porque Marcos Se hace algo de acá En el próximo capítulo Marcos y Patricio Largan en la punta Pero solo uno Llegará al podio Se acerca una carrera En el circuito Más peligroso De la Argentina Es el único circuito Donde corremos Donde realmente Un piloto se puede matar Y los problemas Entre José Luis Y Tito Vittel Y se transforman En un asunto familiar Voy a hacer el aceite de caja Después 30 años De automovilismo Más rivalidad Y conflictos En busca del heredero Al legado De Palma